Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de los filtros en las Epoch Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en este caso os traigo una opción para crear un filtro o bien específico de clase o bien genérico Que nos sirva para todas las clases, que vamos a hacer desde cero y de forma muy rápida, en menos de 5 minutos He decidido traer este vídeo porque es un tema que me habéis estado preguntando mucho últimamente Y la verdad es que en nuestro primer personaje, al menos los primeros niveles, hasta nivel 50, 60 Si que es cierto que no recomiendo el uso de ningún filtro porque nos va a servir mucho para aprender las diferentes estadísticas que tenemos en el juego Y así también guardar objetos para posibles personajes que subamos en el futuro, otro tipo de Wills E ir acumulando una buena base de afijos y de objetos de reserva que podremos ir guardando en el alijo Ya que tenemos un montón de espacio Pero claro, una vez que ya hemos llegado a lo que sería la etapa Myth, tirando a Myth en game del juego Si que interesa mucho comenzar con el tema de los filtros porque la caída de objetos se va a disparar bastante Y nos interesará prestar atención solamente a aquello que nos interese para la Will o el personaje que estemos jugando en ese caso Sé que muchos de vosotros seguramente estéis utilizando diferentes filtros que habéis encontrado en diferentes guías Pero estos filtros, aunque parece que nos dan todo hecho desde el principio, tienen un problema Están enfocados a etapas muy finales del juego, muy en game Por lo tanto, vamos a ir desperdiciando objetos que seguramente a medio plazo queramos ir adquiriendo Y además, estamos totalmente vendidos a jugar con la configuración predeterminada que tiene para dicha Will Por lo tanto, si nosotros hemos modificado nuestra fuente de daño principal En un momento dado queremos cambiar algo de las estadísticas, alguna habilidad o alguna pasiva Tendremos que saber adaptar el filtro Por esto, lo mejor es hacerlo desde cero Hecha la introducción, para el tema de la creación de filtros Tendríamos que venir a ajustes Aquí encontramos filtro de botín Gestionar filtros, vale Aquí tenemos una breve introducción Daríamos a crear un nuevo filtro, vale Desde cero Y lo único que tenemos que hacer es, pues, poner un título Por ejemplo, vamos a poner Warlock necrótico, vale Que es lo que estoy jugando actualmente Y a modo de descripción, pues, pondremos genérico de Warlock Porque este propio filtro luego nos va a servir para duplicarlo Y utilizarlo para otras clases Simplemente modificando un par de cosas Así que, podremos ir teniendo filtros para todas las clases que vayamos creando En cosa de segundos Vamos a ponerle un colorcillo, pues, similar a lo que sería el Warlock Vamos a ponerle aquí la calavera Confirmamos Y lo siguiente que tenemos que hacer es crear reglas para el filtro, vale Primero de todo, que es lo más rápido Vamos a seleccionar todos los tipos de objeto que no queremos ver con nuestro filtro De acuerdo, todos aquellos objetos que queremos ocultar Para esto tendremos que añadir una condición Podríamos poner por requisito de clase, nivel, rareza, tipo de objeto, añadido Que serían los afijos Lo más sencillo es por el tema de rareza No vamos a querer todos los objetos que son normales No vamos a querer ver todos los objetos que son azules Y no vamos a querer ver todos los objetos que son raros amarillos Pero sí que vamos a poder ver algunos específicos añadiendo otra norma más adelante Si estamos en las primeras etapas de nivel, gente Y estamos haciendo el primer personaje, como os he dicho Que recomiendo no utilizar ningún tipo de filtro Pero sí que podríamos hacer uno muy simple y genérico Que simplemente sería que nos oculte los objetos blancos y azules Y esto sería todo nuestro filtro Con esta norma nada más En este caso añadiríamos estas tres opciones, vale Le damos a añadir y ya tendríamos aquí esta primera norma Por lo tanto, con este filtro activo, todo lo que matemos Vale, no vamos a ver los objetos blancos, azules ni amarillo Segunda norma sería decirle a nuestro filtro Entonces, cuáles son los objetos que sí que queremos ver, vale Podemos empezar de diferentes formas En este caso vamos a agregar una norma En mostrar, condición, lógicamente todos los objetos gordos Que sean más infrecuentes, más raros, menos comunes Vamos a querer verlos Podríamos empezar agregando objetos exaltados, únicos y conjunto Que sin ningún tipo de norma secundaria Nos muestre todos ellos, vale Añadiríamos y ya tendríamos que no vamos a ver los objetos, digamos, más pochos Y sí vamos a ver los objetos más interesantes Pero claro, he mencionado que dentro de los objetos raros Hay bastantes de ellos que vamos a querer O bien para extraer los fragmentos, los afijos O bien para utilizarlos Así que tendríamos que añadir una nueva regla Que sí que queremos que nos muestre objetos En base a las siguientes condiciones, vale Y vamos a seleccionar los afijos que nos interesa Para la clase que estamos jugando En este caso estoy jugando con un warlock, vale Dentro de atributos principales Pues podríamos coger, por ejemplo Inteligencia y vitalidad para tener más aguante Y más daño Si lo deseamos, podríamos marcar Venga, vamos a marcar también mana y regeneración de mana Dentro de ofensivo marcaríamos aquellos atributos que queremos buscar En este caso tenemos un montón de opciones Cuerpo a cuerpo, hechizo, lanzar, arco Vamos a hacer algo más específico Y como he hecho un warlock de tipo necrótico Vamos a poner lo que sería daño de tipo necrosis De acuerdo, y como también estoy jugando bastante con lo que sería dots Pegatinas de este mismo tipo de daño También queremos aumentar el daño transcurrido en el tiempo Vale, lo que serían los dots También vamos a buscar este tipo de afijo Lo marcamos en defensivo Vamos a irnos a por genéricos de vida adicional Y salud mejorada Que son estadísticas muy importantes para la etapa Early incluso Pero sobre todo mid y en gains Seguimos bajando y concretamente pues por ejemplo en mi build Gastamos bastante mana Así que vamos a querer buscar Mana, regeneración de mana y mana aumentado De acuerdo Si llegamos a la parte inferior del todo Encontramos experimentales, vale Que son estos objetos que son como mitad amarillo, mitad azules Los que luteamos de los magos Aquí si estamos buscando algún efecto específico Podremos marcarlo Aunque no es necesario Porque también simplemente pulsando la X, vale Podemos desactivar el filtro en cualquier momento Y cuando hayamos matado a un mago Mirad lo que nos ha tirado Si nos interesa o no Pero por ejemplo vamos a poner Barrera al matar Y efecto de aceleración De acuerdo Cerramos por aquí Tenemos de momento 12 afijos totales Vamos a meter alguno más Para que no tengamos tanto filtro Mira por ejemplo vamos a poner también Barrera por segundo Generación de barrera por segundo Venga tenemos 13 Perfecto, me encanta Y añadiríamos esta nueva norma, vale Así que si que nos va a mostrar Todos los objetos que tengan estos 13 afijos Si queremos hacerlo un poquito más específico Porque buscamos objetos concretos Con esta combinación de afijos que hemos marcado Aquí podemos añadir Que al menos tengan dos de estos afijos seleccionados Por lo tanto va a hacer más filtro Dentro de los objetos que nos va a enseñar Actualizamos y se quedaría totalmente actualizado Nos va a enseñar todos los objetos Que tengan una combinación de dos afijos Dentro de las 13 opciones seleccionadas E incluso en opciones avanzadas Si queremos También podemos filtrar por el grado De los propios afijos Que es algo que seguramente iremos haciendo más Cuanto más cerca del endgame estemos Porque a medida que nuestro equipo vaya mejorando Queremos buscar cosas más específicas En este caso de momento Pues no vamos a seleccionar nada de esto Vale ya tenemos todo lo que no queremos ver Tenemos lo que si queremos ver Y ahora vamos a añadir más cosas Digamos que lo que sería lo muy interesante Lo que queremos que nos resalte Para esto vamos a seleccionar la opción de cambio de color Vamos a poner un color que no sea frecuente Que sea bastante llamativo Como por ejemplo una de estas tonalidades De acuerdo Y aquí vamos a poner por ejemplo Objetos filtrados por afijo Que sean muy 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 interesantes Que queremos tener este tipo de afijos Para situarlos en nuestros objetos Pues por ejemplo En el caso de Warlock Estamos jugando Vamos a ir a Colito Y en este caso pues voy a seleccionar De algunas de las habilidades Que yo pues más estoy jugando Y me parecen muy muy interesantes Por ejemplo peste espiritual De acuerdo Podemos seleccionar también Fisura telúrica Podemos seleccionar también Proyectiles Que lo estoy jugando muchísimo Podemos seleccionar también El velo Por lo tanto Cada vez que nos caiga equipo Que tenga afijos Que suban el nivel de estas habilidades Que nosotros utilizamos constantemente Nos van a salir resaltados De acuerdo Simplemente vamos a añadir esta norma Estos cuatro afijos Que nos pueden subir de nivel Las habilidades Para que nos marque los objetos Nos los destaque Por encima del resto En cualquier momento Que nos caiga De acuerdo Añadimos aquí Y ya tendríamos cuatro normas Ya tendríamos estas cuatro reglas Que afectan a todo lo que sería Nuestro equipo Vamos a añadir una norma más Vale Que afectaría a los ídolos Es un tipo de objeto Que inicialmente os recomiendo Que acumuléis bastante de ellos Sobre todo si no tenéis claro Que build o que clases Vais a jugar a lo largo del tiempo Pero si que podemos Añadir una cosa inicialmente Que es muy interesante Como que nos destaque Un poquito por encima Aquellos que pues Nos van a ayudar bastante En nuestra progresión inicial A mitad del juego E incluso en las etapas finales Para esto simplemente Pues vamos a poner una condición De añadido de afijos De acuerdo En el que nos tendremos que ir Importante a la zona de ídolos Y aquí marcaremos Aquellos afijos Que queremos que nos destaque Por encima del resto Por ejemplo Pues vamos a poner Que sea muy importante Para nuestra progresión Lo que sería salud Resistencia física Podemos marcar Las resistencias Que sea más difícil Acceder a ellas Con la clase Y la build Que estemos jugando Podemos marcar Si queremos todas las resistencias Podríamos poner Salud, salud Resistencia física Mana por ejemplo También si estamos buscando Ídolos de este tipo Pero ya digo La idea es destacar Aquellos atributos Que más nos interesa Ver en los ídolos Porque vamos a ver todos Pero cada vez que nos caiga Un ídolo Con estas condiciones Saldrá en un color diferente Simplemente seleccionamos Estos cuatro Vale Que nos sirve a modo de ejemplo Confirmamos Y añadimos la norma Por último gente Muy importante Mencionaros Que las normas Tienen un orden De jerarquía Por lo tanto La norma Que esté arriba del todo Tienen más peso Que las que estén A continuación Por debajo Por esto es muy importante Que siempre que Hagamos filtros De ocultar Todo tipo de objetos Y luego añadimos Excepciones Las normas Más generales Para ocultar Las dejemos abajo De esta manera Estamos ocultando Todos los raros Por ejemplo Todos los mágicos Pero si que estamos diciendo Que nos va a mostrar Mágicos y raros Que tengan al menos Dos de estos Afijos seleccionados Y con esto Ya tendríamos Nuestro filtro Funcionando Gente Nada más Que esto ¿Cuál es el lado Muy bueno De esto? Que nos sirve Para absolutamente Cualquier clase Que estemos jugando Tan simple Como coger el filtro Que hemos hecho Bastante general Que luego podremos Ir haciendo más específico A medida que vayamos Avanzando de nivel Y mejorando nuestro equipo Le daríamos a duplicar ¿Vale? Nos crea una copia Aquí lo único Que tenemos que hacer Es melee fuego Este filtro Concretamente Le dejamos como genérico Melee fuego Damage Y le vamos a poner Otro color ¿Vale? Cambiamos también el icono Confirmamos Y lo único que tendríamos Que hacer ahora Es cambiar las normas De lo que estemos buscando En este caso Vamos a mantener Ocultar todos los objetos Pochos Vamos a mantener Ver todos los objetos Superiores Únicos Exaltados Y de conjunto Y lo que tendríamos que hacer Sería cambiar Sería cambiar estas normas ¿Vale? Por ejemplo En objetos destacados Que habíamos puesto Que queríamos ver Pues estas estadísticas De acólito Ahora no estamos jugando A acólito ¿Vale? Quitamos las opciones Y por ejemplo Pues algo que podamos jugar Con fuego melee Vamos a pillar por ejemplo De centinela ¿De acuerdo? Vamos a ponerle Pues alguna de las habilidades Que estemos jugando ¿Vale? Por ejemplo Abrir camino Como destacado Niveles de abrir camino Vamos a ponerle Por ejemplo Juicio Y vamos a ponerle Por ejemplo ¿Vale? Jabalina Que con esto Nos serviría Para lo que quiero explicar Actualizamos Y ya tendríamos El filtro ¿Vale? Acorde a las habilidades Del nuevo personaje Que estamos jugando Lo mismo haríamos Con los afijos Que habíamos seleccionado Anteriormente ¿Vale? En el caso De que hemos cambiado De clase Por ejemplo Ya no estamos buscando Inteligencia Estamos buscando fuerza Pero si que queremos Mantener vitalidad Y mana Y regeneración de mana ¿Vale? Pues lo dejaríamos El tipo de daño Ha cambiado Ya no queremos Daño de necrosis Queremos daño de fuego ¿Vale? Lo cambiamos Simplemente estoy haciendo esto Para que entendáis Lo sencillo Que es coger Una base Del filtro Que hemos duplicado Y modificarlo Por otro Vamos a quitar mana máximo Si que vamos a dejar Regeneración de mana Y mismamente Con estos 12 afijos Así actualizamos ¿Vale? Actualizamos Y ya lo tendríamos Preparado Gente Para empezar a jugar Con una nueva clase Pues en el momento Que queramos activarlo A partir del nivel 30 Del nivel 40 Y así Podríamos ir haciendo Sucesivamente Con todas las clases Que vayamos a empezar Lógicamente Cuanto más nos acerquemos A las etapas De final del juego Sería simplemente Ir añadiendo Normas más específicas Como por ejemplo La pieza Que estamos buscando En concreto Para cada ranura ¿No? Por ejemplo Pues en tipo de yelmo Si estamos buscando Uno muy específico De centinela Que yo que sé Por ejemplo Queremos que nos dé De base Armadura Y velocidad de movimiento Porque estamos haciendo Una build De limpieza de mapas Y queremos tener Muy buena movilidad Pues marcamos este Y entonces El filtro Lo que va a hacer Es mostrarnos Todos los yelmos Que nos caigan Con los afijos Que ya habíamos dicho Anteriormente Pero solamente Que pertenezcan A este tipo Exacto Pero como ya digo Esto es algo Que iremos nosotros Tocando a medida Que vayamos avanzando Y teniendo cada vez Un equipo mejor Por lo tanto A medida que nuestro equipo Sea más tocho Lo que estaremos buscando Para mejorar Será mucho más específico En cualquier caso Gente Os recuerdo Como antes he mencionado Que en cualquier momento Siempre podremos pulsar La tecla X Que es la que viene asignada Por defecto Para desactivar Mientras lo mantenemos Pulsado el filtro Por si queremos chequear Cualquier tipo de objeto Que nos hayan podido lanzar al suelo Hasta aquí el breve vídeo De hoy Como siempre Espero que os haya sido utilidad Que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con la Sepoc Cualquier cosita Que queréis añadir Como siempre Podéis dejarlo por aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y O en la plataforma morada Donde estaremos todos los días Dándole cañita a la Sepoc En directo Yugo Con tres Y Barra baja TV Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós